Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Son compras de game. Hay un par de juegos que han bajado de precio y algunos así de segunda mano. Bueno, creo que solo uno. Vamos a enseñarlas entonces. Hay de todo. De Switch, de One y de PlayStation 4. Están los juguitos de regalo, de rigor. Bueno, y otro regalo es este póster de... creo que es de la peli, de Detective Pikachu. Se ve como la ciudad. Y aquí viene como un listado de cartas de JCC Pokémon. Bueno, los regalos siempre están bien. Uno se va más contento cuando le regalan algo. Y vamos a empezar por juegos de Switch. Tenemos tres juegos. Hay dos juegos que han bajado bastante de precio. La verdad es que es raro comprar juegos nuevos de Switch a $9.95. Pero tenemos hoy dos ejemplos. Uno es el de Ponia. Que es una aventura clásica, point and click. De las que salían en PC de toda la vida. Pues, ¿qué te digo yo? Monkey Island, Indiana Jones. Y es una aventura también con bastante humor. Que creo que tiene tres o cuatro partes. Ahora estoy en la duda. Y la verdad es que en Switch no recuerdo yo que tuviera ninguna aventura así, point and click. Y a $9.95 pues se ha venido para casa, obviamente. Esto viene en castellano. A ver... Viene en inglés. Welcome to a world of thrash. Bienvenido a la basura. O sea, la caja viene en inglés y castellano. Y el juego obviamente vendrá en castellano. Bueno, ahí está de Ponia. Más madera para la colección de Switch. Y el otro que estaba a $9.95. Que creo que está en todas las consolas a $9.95. Pero lo he decidido pillar en Switch. Es el Rocket League. Edición coleccionista. A ver, este Rocket League. O sea, yo sé que es enfocado al online. Pero no sabía que se puede jugar offline también. Por eso me he animado a pillarlo. Además, se pueden jugar a varios jugadores. Sabéis que es como un fútbol con coches. Creo que es de sobra conocido, este Rocket League. Es un juego... Así de los juegos online más importantes del momento y de los últimos años. Y a $9.95 para Switch. Yo creo que está también muy bien. Sabéis que es un fútbol, un estadio. Pero en vez de personas corriendo detrás del balón son coches. Y con el propio coche le vas dando los chutes de rigor. Y a meter gol con Rocket League edición coleccionista. Y el otro juego de Switch. Ahí sí me rasqué un poquito más. Pero es un juego que me está dando miedo que se me escape. Porque lo quería pillar desde que salió. Porque es una saga que tiene un montón de juegos. Y ninguno, ninguno ha llegado a Europa hasta que ha llegado a este. Que es el Taiko no Tatsujin. Drum and Fun. Es como el subtítulo de esta edición. Que es para Switch. Obviamente hay una edición que viene en los tambores. Aunque se pueden jugar sin tambores. Los tambores esos tradicionales japoneses. Son juegos basados en recreativa. La recreativa también tiene los tambores. De Namco. Ahora que es Bandai Namco. Y este juego pues tengo montones en Playstation 2. Tengo también en DS montones. Pero todo versiones japonesas en PSP. También tengo dos o tres. Y ya os digo que lo quería pillar. 24.95. Porque aquí concretamente en Canarias. La edición del tambor. En Tenerife está agotada. Me dijeron que en Las Palmas sí había. Pero bueno. Tampoco había bajado mucho de precio. Esto originalmente salía a sus 50. 50 y pico. O sea que está digamos a mitad de precio. 24.95. Y en Amazon. Lo pude pillar en su momento. Nunca llegó a bajar. Y ahora ya está agotado. Igual hay algún vendedor de esos externos. Pero que te clava a 150. Me parece. O sea que bueno. Sin tambores. Aunque los tambores se pueden comprar sueltos. Igual más adelante. Si me cruzo con ellos. O con la misma edición coleccionista. Que nunca se sabe. Pero bueno. Ya más vale pájaro en mano. Tenemos el Taiko no Tatsujin. Para Switch 24.95. Vamos con dos juegos. Juegos de One. Son juegos multis. Estaban al mismo precio en One. Que en Play 4. Pero he decidido pillarlos en One. Por la paranoia mía. De que las tiradas de One. Son más escasas que Play 4. Por el simple hecho de que One vende menos. Eso no es un secreto. Aquí en España. One vende menos que Play 4. Un rato. Y son dos juegos de Ubisoft. Empezamos por Far Cry New Dawn. Durante los primeros días del confinamiento. Aunque yo seguí trabajando. Como un negro. Me pasé el Far Cry 5. Y me gustó mucho. Y este Far Cry New Dawn. Es como el motor del 5. El mundo del 5. Pero no es el 5. Se desarrolla en otra línea temporal. Creo que anterior. Ahí no estoy muy seguro. O sea que es como un... No es un Far Cry numerado. Pero tampoco es el Far Cry 5. Sería como un Far Cry alternativo al 5. No sé si me he explicado. Y a mi el 5 me gustó mucho. Me costó un poquito hacerme... Con el estilo de juego. Porque sabéis que es un mundo abierto. Que hay que hacer muchas cosas. Pero una vez le coges el truco. Es un juego que está muy divertido. Con valores de producción altísimos. Obviamente de Ubisoft. Y este es Far Cry New Dawn. Aunque no se le ha dado tanto bombo. Estoy seguro que me va a gustar mucho. O sea que ganas de jugarlo. Far Cry New Dawn. Sería un nuevo amanecer. Y aparte esta es una Super Bloom Edition. Que no sé si es exclusiva de game. Me da que sí. Que incluye el juego y el pack legado de Hurt. No sé qué será. Pero bueno. Alguna cosita de regalo trae. 14.95 también lo tenéis. En Play 4 el mismo precio. Si lo preferís. Prillar en Play 4. Y otro que también ha bajado de precio. La verdad es que ha bajado de precio muy rápido. Es el último Ghost Recon. Que es el Break Point. El anterior el Wildlands. También lo terminé no hace demasiado. Creo que justo antes de que saliera la gracia esta del Covid. Y también me gustó mucho. Ese sí lo terminé en Play 4. Y esto pues era lo mismo. Somos los Ghost. Mercenarios. Y tendremos que hacer una serie de misiones. La hojita. Aunque esté precintado. Se ha levantado un poco. Pero bueno. Está protegida. Habrá que tratarla con cuidado. Y ya os digo. Este Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Lo tenéis a Aurora Edition también. No. Auroa. Parecía que ponía Aurora. Pero no es Auroa. Lo lógico es decir Aurora que no Auroa. Incluye el juego completo más Pack Tierra Sagrada. Pues este lo tenéis también nuevo a 14.95 en game. Tanto en One como en Play 4. Yo lo he decidido pillar en One Xbox One. Y vamos con PlayStation 4. Pues son dos jueguitos. Ya cierro el círculo Bloodstained. Había que tenerlo en Play 4 también. Lo había pillado primero en One. Muy barato en Amazon. Luego no hace mucho me lo crucé en Switch. Y hay que tenerlo. Porque es como un Castlevania. Pero con otro nombre. Bloodstained Ritual of the Night. Vamos a ver si trae algo. Que me da que no. Como es de segunda mano. 16.95. Y el típico juego también que dije. Vamos a pillarlo. Porque. Así como los pájaros. Vuela. Y. ¿Dónde está? Pues aquí. Aquí ya. No se escapa el Bloodstained. En ninguna versión. Bloodstained Ritual of the Night. Un juego. Recomendadísimo. Y que va a salir la segunda parte. En breve. Está anunciada. No sé cuándo. Pero ya está anunciada. O sea que va a tener continuación. Y terminamos con un juego. Que no se le ha puesto nada bien. La crítica. Que es el Contra. Rogue Corpse. Este está nuevo. A 19.95. Lo tenía en Switch. Versión. No me acuerdo si francesa o alemana. Que lo pusieron de oferta. Y bueno. Ya que no lo tenía en versión española. Pues lo pillamos en Play 4. Para versión española. A 19.95. Y os digo que. It's a contra. O sea. Es un contra. Por mucho que lo pongan. Es que muchas veces hay juegos. Que cuando salen. La crítica. No los pone muy bien. Y luego. Más adelante. Se convierten en juegos de culto. Y al loro. Con este Contra. Rogue Corpse. Que ahora mismo. Nadie lo quiere. O parece que nadie lo quiere. Pero después. Seguramente. Algunos incautos lo quieran. Y serán. Víctimas. De los buitres. Que lo hayan pillado ya. No es mi caso. Porque yo no lo voy a revender. Lo quiero para mí. Pero. Sabemos cómo va este mundo. Hay mucho buitre negro. Buitre leonado. Y buitre. De los juegos. O especuladores. Que también les llaman. Pues han sido las compras de game. Compras variaditas. Algunas cosas baratas. Otras cosas no tan baratas. Pero. Precios rebajados. Todos. Teníamos. De regalito. El póster. Del detective Pikachu. La película. No el juego. Dos juguitos. Y teníamos. Dos juegos de Playstation. Playstation 4. A 19.95. El Contra. Rogue. O Rogue Corpse. A 16.95. Bloodstained. Ritual of the Night. De segunda mano. ¿Quién vende esto? De segunda mano. Por Dios. Bueno. Será alguien que. Lo pasa. Y no quiere que le haga sitio. En la casa. Son juegos que no hay que vender. Yo entiendo que vendas el FIFA. Pero. Para comprarte el nuevo. Pero no vendas el Bloodstained. Este. Que es un juegazo. De Xbox One. Dos juegos de Ubisoft. Los dos a 14.95. Como os dije. Lo podéis también conseguir en. Playstation 4. El Ghost Recon. Breakpoint. Que no tiene que ver con el tenis. Y el Far Cry New Dawn. Que es como un Far Cry 5. Diferente. Vamos a decirle. Anunciaron el Far Cry 6. También. Que no lo había dicho. Con Giancarlo Expósito. El hermanos pollos. De Breaking Bad. Y también salen de Mandalorian. Un actor. Que cuando sale. La verdad es que. Llena la pantalla. Tiene así cara de. De no haber roto un plato. Pero. Lo hace bien. Y ese juego Far Cry 6. La verdad que pinta muy bien. También. Y luego tenemos. El trío de Switch. Ya Switch. Vamos haciendo. Una colección interesante. A 9.95. El de Ponia. Aventura Point and Click. A 9.95. El Rocket League. El fútbol. Motorizado. Y a 24.95. El Taikonotatsujin. Juego que hay que tener. Si o si. Porque es la primera aparición. De esta saga. En Occidente. Y si queremos que en un futuro. Nos traigan más. Pues hay que pillarlo. Yo creo que venderse ha vendido. Porque ya os digo. La versión de los tambores. Está agotada. O sea que. Ha debido vender bien. Aunque imagino que tampoco. Tuviera una tirada muy grande. Pues ya hemos terminado. Estas compras de game. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Se está acercando ya el. Bueno. En verano estamos. Pero ya dentro de poco. Voy a estar de vacaciones. Ya lo avisaré con tiempo. Llevamos mucho. Mucho tiempo. Con vídeo diario. Y. Siempre digo. Que voy a intentar que haya vídeo diario. Pero cuando lleguen las vacaciones. No va a poder ser. Pero bueno. Todavía quedan. Bueno. No queda tanto. No sé cuándo va a salir este vídeo. Pero. Entre una o dos semanas. Vamos a tener que. Que cerrar un poquito el grifo. Y ya os aviso. Y nada. Que lo de siempre. Muchísimas gracias. Seguramente nos vemos mañana. Aquí en Randy. Que es vuestra casa. Hasta mañana.